¿Qué tienen preparado para este mes de diciembre? Este 15 de diciembre estamos organizando la primer caravana navideña en la Delegación Centro. Es un recorrido que constará de más de 80 carros alegóricos o carros que van a participar contingentes. Este desfile arrancará del Mercado Juárez nuevamente, la misma idea que tuvimos el Día de Muertos, que fue totalmente un éxito la caravana del Día de Muertos. En esta ocasión, repitiremos, abrirá del Mercado Juárez, subirá sobre la calle Negrete, de ahí está la calle Séptima, de ahí bajará sobre la Avenida Revolución. Participación tanto de club de motos, de carros activos, de empresas con algunos carros que se estarán ahí exhibiendo, así como de gente, algunas actividades. La idea precisamente es volver a retomar esos orígenes de la Avenida Revolución y congregar a la gente que vaya, que se divierta, que pueda disfrutar también del comercio establecido que hay alrededor de la zona. Esa es la intención, precisamente además del show de luces que habrá patrocinado lógicamente por los empresarios y por la gente que se congreguen en la caravana. Gracias.